Si a las empresas también se les expropiara, si a estos corruptos también para poner todo ese dinero a disposición del conjunto de la sociedad, para que día a día pudiéramos decidir dónde se dedican los recursos, eso sí que sería democracia y no esta pantomima de dictadura de los banqueros bajo la que vivimos actualmente. Dicen que nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Acaso pedir sanidad, educación, vivienda y trabajo es vivir por encima de nuestras posibilidades? Lo que os gustaría es devolvernos a la edad de piedra mientras os gastáis miles de euros en confeti, como han destacado ahora las listas de Bárcenas. Vosotros sois los que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y de las nuestras. Y por eso os tenéis que ir inmediatamente. Así que compañeros, desde la izquierda lo único que se puede pedir no es lo que lamentablemente está planteando Rubalcaba. Rubalcaba ha planteado que se vaya a Rajoy para que le sustituya a otro del PP. No, todos los del PP son iguales. No queremos ni a Rajoy ni a sus secuaces. Queremos un gobierno para el pueblo, para los trabajadores y la juventud. Por eso compañeros, nosotros pedimos a los partidos de la izquierda, a comisiones obreras y a UGT que de manera inmediata convoquen una huelga general que exija la dimisión de este gobierno de corruptos para que llegue un gobierno de la izquierda que eche atrás la reforma laboral, la reforma sanitaria, la contrarreforma de las pensiones y la privatización de la educación. Y si falta dinero, ¡que expropien a los banqueros! Por último compañeros, tenemos que agradecer a los miles de padres y madres que estuvieron en octubre con nosotros y que hoy han vuelto a estar. A las decenas de miles de profesores que nos han ayudado a organizar las asambleas en los institutos. A esos mismos profesores que nos han animado a venir a las manifestaciones. A esos mismos profesores que nos han dicho que también quieren luchar. Y tenemos que decir, si el gobierno esta semana no retira la once, tenemos que ir en el mes de febrero a una nueva semana de lucha y moda general. ¡Profesores y estudiantes! Ese es el camino compañeros. Y nosotros no vamos a parar. Y el gobierno sabe que los jóvenes no somos como ellos. Nosotros no mentimos. Los mentirosos están en la Montroa y en Génova. Y nos vamos a echar en la calle. Todos unidos. Con la nueva general. Por un mundo distinto. Por un mundo mejor. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la juventud! ¡Obreros y estudiantes! ¡Todos a la nueva general! ¡Viva la clase trabajadora!